Yo soy la que dirige el rumbo de la fila, sin ni nada es posible, mañana y el robo, pasé de mil arruinados, gigantes y suitidas, y aquellos que me gustan no saben dónde estoy. Cambio, destino, camino, casino, me voy, jugando estoy, mandando siempre, porque yo soy la dama de la suerte, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño, ya que sueño, ya que sueño, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño, ya que sueño, ya que sueño, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño, ya que sueño, ya que sueño, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño, ya que sueño, ya que sueño, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño, ya que sueño, ya que sueño, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño, ya que sueño, y no entiendo, detenerme, nadie puede conquistarme, ya que sueño,